Fiesta Ay, a la pericción Cerca del pecado Ay, qué resignación Hijos de la noche Ay, sin preocupación Ay, fiesta Ay, nenas Y estoy de pie Ay, fiesta Ay, nenas Y estoy de pie Un lugar cercano Es lo que veo hoy Un sendero hermoso Ay, qué resignación Hijos de la noche Ay, sin preocupación Ay, fiesta Ay, nenas Y estoy de pie Ay, fiesta Ay, nenas Y estoy de pie Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, nenas Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, nenas Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, fiesta Ay, nenas Ay 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 Gracias por ver el video.